Desde lejos yo regreso Ya te tengo en mi mirada Ya contemplo en tu infinito Mis montañas recordadas Ya contemplo en tu infinito Mis montañas recordadas Desde lejos, desde aquellos Horizontes que se escapan Hoy regreso a tu infinito Pachamama, pachamama Hoy regreso a tu infinito Pachamama, pachamama Yo no logro explicarme Con qué cadenas me atas Con qué hierbas me cautivas Dulce tierra boliviana Con qué hierbas me cautivas Dulce tierra boliviana La, 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 la la, la La, 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 la Desde lejos yo regreso a tus tierras trabajadas Por titanes ignorados que cobijan la altipampa Por titanes ignorados que cobijan la altipampa Desde lejos como el viento traigo nombres de otras patrias Pero busco en tu infinito las raíces de mi alma Pero busco en tu infinito las raíces de mi alma Yo no logro explicarme con qué cadenas me atas Con qué hierbas me cante y vas a un ser, tierra boliviana Con qué hierbas me cante y vas a un ser, tierra boliviana Con qué hierbas me cante y vas a un ser, tierra boliviana Con qué hierbas me cante y vas a un ser, tierra boliviana Con qué hierbas me cante y vas a un ser, tierra boliviana